Se da la partida de la décima del programa, mil metros a la distancia. De inmediato busca la punta por el medio Ixtapa. A su costado se ubica muy cerca Coricancha. En el grupo marcha porque ahora, luego por dentro lo hace Doctora Lauri. Han recorrido los primeros 300 metros porque ahora con Coricancha han quedado prácticamente en línea. Tercera se ubica Ixtapa. En el cuarto lugar Doctora Lauri. En el quinto puesto, muy cerca al grupo, lo hace Epopeya. Van llegando así y Yanaguara que se va sumando al grupo. Faltan 300, avanza Doctora Lauri por dentro para igualar y dominar. Ixtapa ha quedado en el segundo puesto. Tercera Coricancha, cuarta Yanaguara. Último 150, Doctora Lauri estira ventaja. Doctora Lauri, dos, tres cuerpos. En el segundo lugar, Yanaguara, llega a la meta. El tercer puesto en línea, Ixtapa, junto con Epopeya. Luego finaliza Coricancha. A continuación, remata Presley. Gana la décima carrera del programa el número uno Doctora Lauri. Con Benjamín Cachapadilla.